y eso te va a hacer acostumbrarte a todas las distintas disposiciones del acorde y si lo haces con otros acordes vas a poder enlazar en el vídeo de hoy vamos a hablar de tres puntos absolutamente esenciales para cualquiera que esté dando sus primeros pasos en este instrumento que es el piano básicamente poniendo la atención a estas tres cosas y sabiendo cómo se deberían hacer vas a evitar malas posturas, malos hábitos, vicios innecesarios que al final te van a quitar muchísimo tiempo y esto sea que te quieras dedicar al piano como que sea un instrumento secundario pero que quieres tocar con una técnica no tan troglodita y de igual manera lo puedes aplicar a un gran piano de 88 teclas o a uno de dos octavas para todo esto te va a servir igual, vamos a eso primero que todo tenemos que repasar algunos conceptos básicos que sí o sí deberías tener claros lo primero es entender que en el piano nuestra mano izquierda va a ir hacia los registros graves y mientras más a la izquierda más grave, en este caso es un controlador mide 49 teclas pero sea lo que sea siempre va a ser así y mientras más hacia la derecha más agudo entonces es normal que yo lleve una melodía acá y acá lleve un bajo por ejemplo se pueden hacer un montón más de cosas pero básicamente esos son los roles que hay y después lo que es esencial aprender al principio es dónde están las notas y para eso vamos a tener dos referencias el do y el fa al lado de las dos teclas negras está el do por debajo por decirlo así y después cuando hay tres teclas negras juntas por debajo está el fa entonces yo busco y digo dos teclas negras ah eso es un do tres teclas negras que ahí no lo alcanzan a ver pero son tres ah eso es un fa bueno acá tengo tres teclas negras entonces esto es un fa y eso significa que si yo sé que tres teclas negras fa esto es un fa también sé que esto es un sol y que esto es un la bien ahí según los nombres de nota yo puedo ir deduciendo lo demás pero lo importante es que yo sepa que debajo de estos dos está el do y este es lo que se llama el do central yo les dije recién que tenía dos manos y que esto iba más al registro agudo y este más al registro grave en el do central es más o menos donde se juntan y en la escritura para piano en pentagrama se suelen usar dos claves clave de fa para la mano izquierda clave de sol para la mano derecha y eso hace que también sea muy gráfico esto que se juntan en ese do central el do cuatro lo primero a lo que debo ponerle atención antes de tocar siquiera una nota es a tener la posición adecuada entonces primero altura el teclado tiene que estar lo suficientemente abajo como para que se genere un ángulo recto en mi brazo bien el codo y que mi mano caiga de forma natural sobre el teclado básicamente si yo estuviese muy abajo como en este caso va a hacer esto y no es la idea porque ahí no voy a poder transferir el peso de una manera adecuada y vamos a hablar de eso enseguida si tuviese que ponerme cojines o alturas bueno está bien pero la idea es que siempre es mejor que el teclado esté más bajo a que esté más alto de lo que debería aunque hay que encontrar el punto ideal y también la idea sería que yo pueda sostener mis pies en el suelo es decir que no me queden colgando bien ahí ya tenemos una base de buena postura después lo otro es la distancia yo no tengo que estar muy lejos del teclado ni tampoco demasiado cerca sino que tengo que buscar la distancia de mi antebrazo básicamente mientras yo me siente y tenga la distancia de mi antebrazo va a ser una postura bastante digna y ahí entra en juego lo de la transferencia de peso la idea es que yo imagine que mi peso del cuerpo se transfiere a través de mi brazo, de mi mano, de mi muñeca hasta mis dedos y de ahí pasa el teclado o sea no estoy tocando con los músculos de las manos no estoy haciendo fuerza desde mis dedos sino que estoy simplemente dejando caer mi peso en el teclado de alguna manera entonces ahí ya tienes un buen ejercicio inicial tocar con cualquier dedo, cualquier nota pero ir imaginando que tengo esa transferencia de peso ahora que ya sabemos cuál debería ser nuestra altura nuestra posición ideal podemos pasar a la posición de la mano bien, la mano tiene una posición específica igual que en la guitarra la idea es tocar con las yemas pero que no esté así enganchadito sino que sea natural y tampoco que queden plano los dedos entonces aprovechamos esa caída natural de la mano y tocamos con esta parte con la yema pero no con la punta sino que con la yema esta es nuestra posición bien, y un primer ejercicio sería tocar esas cinco notas así un poco a lo bestia bien, pensando en el peso del cuerpo ir sintiendo estos dedos tienen una nomenclatura bien, este va a ser mi dedo uno, dos, tres, cuatro y cinco bien, dedo uno, dos, tres, cuatro y cinco y acá también dedo uno, dos, tres, cuatro, cinco bien, solo que un poquito como al revés entonces en este caso yo me puse en un do aquí para armar mi postura inicial y acá me puse en un do también pero este do va a ser con el meñique y este va a ser con el pulgar entonces va a ser con el cinco y este va a ser con el uno eso va a ser más importante cuando lean partituras pero es importante que lo sepan igual entonces desde ya puedo ir jugando haciendo esto bien, manteniendo esa posición básica e inclusive podría decir bueno, cambio la posición me voy a cualquier lado al azar y empiezo acá hasta ahora no sabemos cambiar de posición pero sí sé que puedo esa posición la voy a tener que mantener salvo a veces que va a haber extensiones bien puede llegar a pasar pero al principio tratamos de mantener esa posición y cada vez que cambiemos por ejemplo salto una octava y cada vez que cambie vuelvo a mi posición inicial esa es la gracia y ahí ya podría hacer entonces este ejercicio de digitación básico pensando en el peso y ahora con la otra mano y ahora las puedo juntar quizás empezando desde un do o de otra altura como ya vimos con estas poquitas notas ya podrías empezar a jugar y quizás sacar melodías simples como la oda de la alegría que es típica ¿cierto? pero desde ahí ya podemos empezar a poner atención a esto del peso del sonido de la dinámica de cómo yo estoy posturalmente frente a eso porque si empiezo a trabajar cosas más complejas voy a dejar de poner la atención a eso esta es la parte en donde yo me seo un mate y tú le das me gusta al video porque así ayudas a que el algoritmo lo haga subir y de pasada te suscribes porque te sale gratis y a nosotros nos ayuda mucho y aquí entramos en nuestro primer desafío si es que yo tengo estas dos posturas ¿cómo toco una escala mayor si que tengo que cambiar de posición? ¿cómo se cambia de posición? entonces para abarcar la escala completa vamos a empezar con la mano derecha yo lo que voy a tener que hacer es que de alguna manera voy a tener que cambiar mi posición hasta llegar a la octava hasta el do ¿cierto? entonces si yo en mi posición abarco cinco teclas voy a tener que llegar con mi meñique hasta el do y eso va a hacer que yo tenga que cambiar a esta otra posición ¿cierto? bien entonces eso es lo que tengo que lograr ese cambio de posición si es que quiero puedo jugar con eso un poco y ahora es que viene la magia la magia es esta yo tengo que tocar hasta el dedo tres y si es que siguiese y quisiera cambiar después por ejemplo y se me va a complicar entonces lo que se le ocurrió a estos tipos hace muchos años es hago esto y paso mi pulgar por debajo ¿bien? hago ese pasaje ahí no se ve del todo bien pero lo que estoy haciendo es pasar digamos haciendo esto voy ahí acá y paso por debajo y se arma esa posición en los dedos paso por abajo quizá giro un poco y una vez que ya estoy cambie de posición repito paso por debajo el pulgar hacia el fa ¿bien? al principio no se preocupen mucho de que probablemente van a ir ahí y van a tener que parar un poco y seguir pero con el tiempo tienen que buscarle la vuelta a como que no se note ese pasaje que sea lo más fluido posible ¿bien? y a la vuelta lo mismo llego hasta acá hasta ese uno ¿cierto? y cambio con el dedo tres entonces primero uno dos tres vuelvo al uno llego hasta arriba llego hasta el uno y cambio con el tres para eso tienen que practicar un buen rato en realidad cuando ya tengas esto más en dedos vas a poder ir jugando pero no tan mecánico sino que improvisando pequeñas melodías para ir haciendo esto más musical y más fluido siempre yo invito a que sea de lo técnico hacia lo musical hacia improvisar y jugar un poco y ahora con la mano izquierda es bastante parecido yo tengo en este caso es como al revés llego al uno y tengo la libertad para pasar con el tres y ahí es mi cambio de posición pero cuando yo vaya de vuelta voy a tener que llegar al tres y cambiar con mi pulgar hacer el cinco bien lo repito llego al dedo uno cambio llego al dedo tres y cambio es como al revés que en la mano derecha y ahí van a tener que empezar a practicar muy lento para poder coordinar ambas manos esta cambia y esta no ahora esta cambia y esta no se mantienen ahora cambia la izquierda y la derecha no ahora cambia la derecha y la izquierda no bien hasta llegar a esa velocidad más o menos ya hemos aprendido bastante y con esto tenemos un montón pero es esencial aprender a tocar acordes si queremos tocar canciones ¿cierto? sin eso no hay canción bueno los acordes tienen una estructura básica entonces que es fundamental tercera y quinta son terceras superpuestas bien eso yo lo podría hacer con cualquiera de mis dos manos pero en primera instancia vamos a hacerlo con mano derecha como si estuviese pensando para acompañar una voz y tú te vas a ver muy tentado de decir hey fa mayor y lo toco así todo garrita que le llamamos y vamos a ver que no es la mejor opción pero primero es bueno decir hey si es que esto es un do mayor como es un do menor sería con el mi bemol y se mantiene el mismo dedaje si se fijan o por ejemplo tengo esto un fa mayor y para hacer un fa menor voy a tener que hacer un la bemol cierto entonces es bueno tener muy clara la construcción de acordes para eso nosotros tenemos un curso gratuito en la página creciente.net tenemos un libro tenemos videos etcétera pero es importante que sepas cómo construir tus acordes en primera instancia para evitar confusiones después ya que tenemos ese acorde en su postura básica digamos vamos a añadirle un bajo ojalá por movimiento contrario y eso ya le suma mucho ok tenemos un montón ahí ahora la idea sería que si yo tengo este acorde yo también puedo decir mira si es que yo tengo este acorde y el bajo va a importar tanto si yo agarro este sol y lo muevo una octava para abajo ahí cierto va a importar tanto es decir tengo do mi sol pero en vez de hacer do mi sol hago sol do mi y pongo mi bajo que mi bajo va a ser mi fundamental y es lo que me va a dar el suelo la tierra la estabilidad del acorde y suena bien también y qué pasa si paso de esto ahora sí a esto ah suena mejor suena más suave y ahora quizás lo hago esto en paralelo entonces esto es lo que se llama sería la base de la conducción de voces en este caso en disposición de teclado que vamos a pensar en tres voces en este mano y un bajo aquí siempre con las fundamentales después yo voy a poder decir hey pero hagamos esto mejor en vez de do mi sol paso este do para la octava arriba y me queda mi sol do entonces yo podría empezar ahí ahora irme al fa ah bueno y vuelvo al do eso está buenísimo eso se llama un poco de conducción de voces y lo abordamos un poquito más en muchos videos en realidad pero hay un ejercicio que te va a ser muy fácil para generar esto y acostumbrarte vas a agarrar una tríada mayor como do y ahora vas a tocar desde el mi entonces do mi sol mi sol do te va a quedar con deo uno deo dos y deo cinco y después vas a pasar a sol do mi te va a quedar con uno tres y cinco de nuevo ahora uno tres y cinco que es la postura básica del acorde de nuevo uno dos y cinco entonces eso va a sonar así y eso te va a hacer acostumbrarte a todas las distintas disposiciones del acorde y si lo haces con otros acordes vas a poder enlazar con esto tienes un montón de tiempo para estudiar y vas a asegurarte que estás haciendo las cosas mucho mejor que la mayoría que hace eso sí y que no está bueno la verdad con esto ya tienes bastante claro cuáles deberían ser tus primeros pasos en el estudio del piano te recomiendo que guardes el video y si es que vas en el paso dos lo tengas a mano para después ver cómo seguir en el paso tres por ejemplo ahora si te diste cuenta que la teoría musical básica es lo que te está fallando y que te sería de mucha ayuda para procesar todo más rápido tenerlo más claro te vamos a dejar una lista de reproducción por uno de estos dos lados con todo lo que tendrías que saber de teoría musical básica ahora si ya tienes claras esas bases y quieres ir un poquito más allá te recomendamos un video que te vamos a dejar por aquí sobre conducción de voces ahí vas a entender qué otra cosa se puede hacer a nivel de disposición y de enlazar acordes de maneras más avanzadas y como ya sabes en creciente.net tienes un montón de materiales para crear más y mejor música así que te esperamos ahí buenas músicas gracias